Así es como lucen mis plantas de pitahaya. Si se lograron este, espero primeramente en Jehová Dios tener éxito en este cultivo de la pitahaya. Varios esquejes ya soltaron sus primeros brotes y estoy haciendo un hoyo para plantar más variedades. Aproximadamente va a ser como un hoyo de unos 50 centímetros para poner una rama gruesa de un guamuchil aquí, para colocar esquejes de la variedad y los cereos purpuse. Y vamos. Y les voy a enseñar el proceso de como quedan estos esquejes en este nuevo hoyo. Y también estoy limpiando ya mi huerto porque, por lo que pueden notar, estamos en el mes de septiembre y está muy húmeda la tierra. en el mes de septiembre. Así es como quedó el tutor para un esque... para varios esquejes de pitahaya. que es una rama del árbol del guamuchil que es de la familia de las leguminosas. Y ya solamente faltaría buscarle la posición más adecuada para que se así va a quedar. Lo amarro y le pongo, le entierro unos de 3 a 5 centímetros. Así quedaría este. Así. Y voy a poner otros, otros dos. Voy a poner dos de esta variedad y uno de otra, de otra variedad de pitahaya. Así es como queda. O sea, es muy fácil. Este... Se puede aprovechar las ramas que cortan de los árboles para empezar con el cultivo de la pitahaya. Y poco a poco... Espero... Primeramente, Jehová Dios... El observar el proceso de floración. Duran entre 2 a 3 años para que empiece la producción bien. Pero por el momento, esperar. Y así va mi... Tengo varios... Tengo... Tengo... Por el momento esta es de la variedad y los cereos Purpussy. Esta es... American Beauty. Es también de la American Beauty. Y acá tengo otra variedad. Que ahorita voy a limpiar. Pero esta... Es de la... La variedad Zebra. Me equivocaba. Pensaba que era la Dondatus. Pero no. Es la Zebra. Y vamos. Y también. Y así es como quedaron... Dos variedades de... De pitahaya. En un tutor... Inerte. Una rama de... Del árbol de Huamuchi. Hoy es... Viernes... 10 de septiembre del 2021. Y... Se sigue con el proyecto... De... Sigo con el proyecto del cultivo de la pitahaya. Aquí en Tonalá, Jalisco. Siguiendo... Aquí limpiando... El huerto. Y voy a seguir plantando... Tres... Esquejes de la variedad. Y los cereos Purpusi. En este tutor. Voy a ver cómo está... En cuanto a los aspectos de solidez. Si... Se aguanta... Un tiempo más. Por mientras. Ya no más... Descubro un poquito de aquí. Y los... Y los... Plantos. Ya quedaría lleno. Uno... Un esqueje de la variedad... Zebra. Antes lo confundía. Con la... Y los cereos... Son datos... Pero hay Zebra. Otro... De la variedad... American Beauty. Otro de la American Beauty. Y otro... De la... Variedad... Y los cereos Purpusi. Y... De la variedad... Orange. Orange Peruana. Y así se estaría viendo el huerto. Con respecto al cultivo de la Pitahaya. Ya llevo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco esquejes de ese lado. Y de acá también. Cinco... Cinco tutores. En total llevo diez tutores. Con esquejes... Con Pitahaya. Y vamos. Acá tengo otros. Pero estos todavía no... Nos... Nos... Nos han... No han... No han... No han... Brotado. Pero... Si saben que... Se lograron. En un árbol de... Un árbol... Llamado. Tecoman Stans. De la familia de la... Vignoniace. Y así va... Este proyecto... De cultivar Pitahaya. Ah... Y también se me olvidaba el de allá. Este ya... Soltó un... Un... Un brote nuevo. Ahí van. También otro... Tipo de... De... De variedad. De captus. De las captáceas. Ese no... 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 No considero que sea Pitahaya. Porque he buscado información y... Parece como... Más como Pitahaya. Pero... Ahí va creciendo también. Y vamos poco a poco... En este... Proceso de cultivar Pitahaya de una manera agroecológica. Ese... Acabado del marco. Acabado del marco. Un春. Violares. 好的...